El día de hoy en la reunión que le corresponde al staff de ortopedia, vamos a llevar a cabo una revisión partiendo de un caso clínico que se presentó en el servicio y en la medida que vamos desarrollando el caso, simultáneamente vamos haciendo pues como los apuntes y desarrollando la revisión y las pautas para el enfoque general de la patología de la cual vamos a hablar. Entonces se trata de un paciente de sexo masculino de dos años de edad, ingresa al servicio el día 25 de junio de este año, es un paciente que es residente en Zaragoza y bien acompañado por la madre se recibe en el servicio de consulta externa. El paciente no tiene antecedentes patológicos de importancia, niega antecedentes quirúrgicos, alérgicos, no toma absolutamente ningún medicamento, es un paciente por lo demás completamente sano. Y es un paciente que es remitido por el servicio de peatría por presentar un cuadro de aproximadamente un año de evolución consistente en la aparición de una masa en el muslo izquierdo, es una masa que se presenta en la parte más distal, alrededor de la rodilla, no refiere un aumento del tamaño de forma progresiva, sino que la masa apareció, creció digamos lentamente hasta cierto punto y a partir de ahí se estabilizó en cuanto al tamaño. La mamá dice que el paciente no presenta dolor asociado, no presenta alteraciones para caminar o problemas para caminar, niega sintomatología sistémica, el paciente no ha presentado picos febriles, no ha tenido otros síntomas, lesiones en piel, pérdida del peso, y tampoco ha presentado otras lesiones pues de características similares en otras localizaciones. Cuando valoramos el paciente al examen físico encontramos que tiene una masa en la región anteromedial de la rodilla izquierda, es una masa móvil, sin embargo es una masa siempre de un tamaño considerable, aproximadamente 5 por 5 centímetros, no es dolorosa la palpación, no presenta cambios inflamatorios activos locales, los arcos de movimiento articular de rodillas son completas, al igual que articulaciones de cadera y tobillo de la extremidad, cuando el paciente se le evalúa la marcha no tiene ningún tipo de alteración, no presenta algún tipo de cojera, y neurológicamente distal en pie también está completamente normal. Entonces para comenzar un poquito a hablar del enfoque de este tipo de pacientes, hay que tener en cuenta que si bien las masas en los tejidos blandos y la patología de la cual vamos a hablar en este paciente en particular no es frecuente, como tal la presencia de masas en tejidos blandos es una patología que puede ser encontrada no solamente con frecuencia en la consulta del ortopedista, sino también en la atención primaria por parte de los médicos generales. Hay que tener en cuenta que las masas, sobre todo aquellas benignas en tejidos blandos, superan el número de frecuencia a las lesiones que potencialmente podrían tener algún tipo de malignidad en una relación de 150 a 1. Sin embargo, tanto las masas benignas como las masas que podrían tener alguna connotación de malignidad a nivel de tejidos blandos, frecuentemente se van a presentar de una misma manera, una presentación usualmente indiferenciada como una prominencia a nivel de los tejidos blandos, que dan parte de los casos indolente y en crecimiento, que puede ser un crecimiento rápido o lentamente progresivo en el tiempo. Muchas afecciones pueden presentarse en relación con una masa a nivel de los tejidos blandos, entre ellos hay que descartar también antecedentes o previos de trauma que puedan estar asociados con un proceso compatible con una miocitis dosificante, procesos de etiología inflamatoria en el contexto de la presencia de abscesos, lesiones benignas como pueden ser lipomas, tumores malignos primarios del tejido blando como es el caso de los sarcomas y también lesiones metastásicas a partir de un carcinoma metastásico, obviamente partiendo del grupo etario para aumentar las probabilidades y definir el grupo de diagnósticos diferenciales potenciales en este tipo de pacientes. Por lo tanto, una historia clínica y un examen físico van a representar las dos herramientas más importantes que tenemos como médicos para enfocar este tipo de pacientes. La complementación de estas herramientas con estudios de imaginología y análisis histológicos, en el caso de la biopsia, cuando esté indicada, pues potencialmente nos van a ayudar a reducir el diagnóstico diferencial y van a ser esenciales para poder establecer el diagnóstico o la causa etiológica de una masa encontrada a nivel de los tejidos blandos. Máxime cuando ésta potencialmente pueda llegar a encontrarse en relación con una lesión ósea, van a jugar un papel clave para determinar si es una lesión sintomática y requiere un tratamiento o es un hallazgo incidental cuando hablamos de lesiones óseas solitarias y que pueda indicar un proceso benigno o latente que solamente merecería la consideración de un manejo más conservador. Es importante tener en cuenta que los hallazgos tanto al examen imaginológico como la patología de forma aislada rara vez nos van a ser suficientes para hacer un diagnóstico apropiado a estos pacientes. Entonces siempre es muy importante analizar el contexto general del paciente para poder hacer un enfoque apropiado en estos casos. Entonces cuando pensamos en masas o cuando analizamos desde el punto de vista clínico la presencia de una masa en una extremidad, hay que tener en cuenta ciertos parámetros o ciertas características que nos van a ayudar a definir o a pensar en que posiblemente sea una lesión con un componente de mayor agresividad que requiere estudios de extensión o es una masa posiblemente benigna. Como parte de este enfoque hay que partir del hecho de que la mayoría de neoplasias o tumores a nivel de tejidos blandos sean benignos o sean malignos se presentan como masas indoloras como lo habíamos mencionado anteriormente. Existe una creencia de forma extendida que solamente las masas dolorosas son preocupantes pero en este orden de ideas hay que tener en cuenta que muchas lesiones tumorales malignas de tejidos blandos primarias como son los sarcomas pueden llegar a estar asociados con dolor solamente cuando comprimen estructuras neurológicas o cuando alcanzan un tamaño masivo usualmente en lesiones de más de 10 centímetros de diámetro y tener en cuenta también que muchas lesiones benignas pueden ser dolorosas al examen físico entonces es importante definir la presencia o ausencia de dolor pero tener en cuenta que este tipo de cosas. En cuanto al patrón del crecimiento, en cuanto al tamaño y la consistencia de la masa las masas pueden ser de crecimiento o de tamaño estable o pueden crecer lentamente progresiva, de forma progresiva o rápidamente. La estabilidad a lo largo del tiempo usualmente favorece un diagnóstico benigno en la medida en que los sarcomas o las lesiones tumorales malignas primarias generalmente crecen de forma un poco más rápida en el transcurso de semanas a varios meses y en raras ocasiones pueden mantenerse estables durante largos periodos del tiempo como en ciertas patologías, como es el caso por ejemplo del sarcoma sinovial. Con respecto al tamaño, la profundidad, la consistencia, la masa pues van a ser características importantes cuando definimos una serie de signos o hallazgos al examen físico en los pacientes usualmente las masas más grandes, aquellas por encima de 5 centímetros las que están más profundas, que suelen aparecer como aderidas a planos profundos o más firmes en el músculo, deberían generar un poco más de sospecha sin embargo, hay que tener en cuenta que es probable que masas más pequeñas superficiales a pesar de que sean benignas, hasta en un 30% de los casos los sarcomas de tejidos blandos pueden presentarse de esta manera con masas de menor tamaño y aparentemente superficiales. Entonces, digamos que en este contexto, ¿qué ayudas diagnósticas solicitaríamos partiendo de lo que conocemos de la historia clínica del paciente o qué estudios de imaginología como parte del enfoque inicial pensaríamos en solicitar en este tipo de paciente? Pronto, alguno de los residentes que está presente en la charla quiere de pronto comentarnos qué estudios le pediría a este paciente. Genial, sí. Bueno, este es un niño por el grupo, pues inicialmente uno lo que busca en un paciente que tiene una masa, el tiempo de evolución que la tiene este niño iniciar con estudios de imágenes básicos como nos dicen los principios del estudio de masas o tumores, sean óseos o de tejidos blandos, son las radiografías iniciales. Ya según lo que evalúe por cual traen esas radiografías, pues consideraría pedir estudios adicionales, pero siempre debe pensarse y nunca debe obviarse hacer radiografías iniciales. Listo, entonces que en este caso precisamente lo que se pidió inicialmente fueron unas radiografías simples de la rodilla, estas fueron las imágenes que encontramos en este paciente, donde vemos la presencia pues de una lesión a nivel de la estructura ósea metafisiaria del fémur distal y se ve pues la asociada pues la distorsión y la extensión hacia los tejidos blandos con la distorsión y los cambios de densidades en el tejido blando circundante con respecto a la lesión. Entonces como bien lo dice la compañera, la evaluación de la mayoría de masas en tejidos blandos debe incluir al menos una radiografía como parte del enfoque imaginológico inicial. Nos puede ayudar a detectar la presencia de algunos hallazgos que pueden ser sugestivos diagnósticos en particular, la presencia de flebolitos por ejemplo, sugestivo en relación con malformaciones venosas. Algunas lesiones de tejidos blandos, sarcomas y noviales pueden mostrar calcificaciones y la invasión al hueso subyacente pues posiblemente sugiere una patología fuertemente agresiva. En términos generales podríamos decir que hallazgos que ameritan una observación conservadora, digamos no tan agresiva en cuanto a los estudios diagnósticos, usualmente podrían ser masas pequeñas, masas superficiales, masas móviles, cambios compatibles con la presencia de quistes al examen físico, la presencia de transluminación es una prueba clínica simple cuando se realiza adecuadamente en estas lesiones superficiales que pueden ayudarnos a diferenciar una lesión quística de una lesión sólida. Por ejemplo, en ese caso, básicamente una masa secundaria a un traumatismo que se desarrolla posterior a un trauma pues posiblemente también nos hubiera una patología o una condición más benigna. En tanto que cualquier masa que sea de un tamaño considerable, considerando aquellas como mayores de 5 centímetros en cuanto a la consistencia, que sean firmes, que sean profundas y adheridas a planos profundos, deben ser más sospechosos en cuanto a la posible malignidad y a la necesidad de tener un umbral más bajito para empezar a tomar o a solicitar estudios complementarios, al igual que en aquellas en las cuales pues el diagnóstico como tal pues está en cuestión básicamente. Entonces en este paciente, cuando tenemos una masa de tejidos blandos más una lesión ósea solitaria, se nos plantean unos escenarios posibles a la hora del enfoque de este caso. Entonces podemos encontrarnos con una lesión ósea indolora, como es el caso de este paciente, una lesión ósea dolorosa, una fractura patológica cuando encontramos o cuando tomamos radiografías y encontramos hallazgos a nivel de la estructura ósea. En este orden de ideas nuevamente nos remitimos a la historia clínica como una de las herramientas más importantes para continuar el enfoque de este paciente, donde la edad del paciente surge como uno de los factores clínicos más importantes. Básicamente para generar un diagnóstico diferencial en la medida en que las posibilidades de diagnóstico para un niño van a ser mucho más diferentes que las posibilidades diagnósticos para el adulto. Entre las lesiones que se pueden observar casi que exclusivamente en niños o en adultos jóvenes en general se encuentran el fibroma nocificante, quiste óseo unicameral, quistes óseos aneurismáticos en el contexto de tumores y lesiones pues de tejidos blandos, malignas, osteosarcoma y sarcoma Ewing. Hay que tener en cuenta que la metástasis posiblemente no debe ser la consideración principal cuando se observa una lesión ósea en un niño, especialmente si no existe pues una neplasia primaria conocida previamente y otras lesiones como displasias fibrosas, como las infecciones, la presencia de mangiomas pueden estar presentes en cualquier edad, básicamente. Entonces el diagnóstico probable cambia significativamente dependiendo de la edad del paciente, por lo tanto la edad constituye también como lo dijo Jenny, el factor clínico más importante para ayudar a reducir el diagnóstico diferencial, especialmente cuando encontramos lesiones óseas en los pacientes. Entonces ahora en este paciente básicamente ya teniendo en cuenta que tenemos una masa a nivel de los tejidos blandos y en los estudios imaginológicos iniciales nos encontramos con una lesión a nivel de la estructura ósea, pues eminentemente las características sintomáticas, la presencia de manifestaciones clínicas o la constelación de signos y de síntomas nos va a ayudar pues eminentemente a incluir información para establecer un diagnóstico diferencial. Entonces el tipo de inicio de la lesión, si hay presencia o no de dolor y el patrón del dolor, si es un dolor de características o de un patrón inflamatorio o es un dolor más de características mecánicas, si es intermitente, si se hace constante en el tiempo, sugiriendo más un proceso intramedular. Importante la localización de la lesión como tal, tanto a nivel del tejido blando como de la estructura ósea y la presencia de síntomas sistémicos asociados como fiebre, pérdida de peso, otras aquellos que hacen parte del síndrome o de los síntomas constitucionales. En este caso tenemos un paciente con un cuadro, un año de evolución, es un cuadro incidioso, lentamente progresivo, es un paciente asintomático por lo demás, aparte de la masa a nivel de la rodilla, es una masa estable que no ha aumentado de tamaño, no se acompaña de dolor, no tiene alteraciones para la marcha y no presenta síntomas sistémicos. Entonces eso nos va a ayudar a empezar a orientar el posible diagnóstico en este paciente. Con respecto al examen físico, pues básicamente debe tener dos objetivos específicos. Partiendo de qué motivo la consulta del paciente vamos a guiar y a orientar el examen físico, básicamente para poder caracterizar el problema que causó que el paciente se presentara al médico para su valoración, en este caso la masa, como lo hablamos previamente, las características de la masa que nos pueden ayudar a sospechar, si puede ser más una patología de índole más agresiva o más benigna. Y la evaluación pues eminentemente entonces del área, del segmento comprometido y la relación que puedan tener los síntomas que el paciente en un momento determinado puede presentar con la lesión clínica o la lesión imaginológica. Entonces lo más importante va a ser poder establecer una correlación de los síntomas del paciente con hallazgos imaginológicos. Y puede concluir a partir de esto si es una lesión sintomática, si la lesión, la masa de tejidos blandos y la lesión ósea solitaria, explican los síntomas que en un momento dado puede tener el paciente y que nos hace entonces pensar en la necesidad de un tratamiento dirigido o si por el contrario son lesiones completamente, digamos, separadas de la clínica del paciente, en el caso de lesiones óseas, lesiones que se encuentran como hallazgos incidentales pero que no tienen, digamos, una relación con síntomas en el paciente y que en algunos casos podría ameritar dependiendo de las características radiológicas más una observación en relación a una patología mucho más benigna. Sin embargo, la distinción entre estas dos posibilidades digamos que no está del todo clara. Los estudios de imagen entonces, como lo hablábamos previamente, se realizan mucho mejor realizando un enfoque multimodal ya en la medida en que tenemos un paciente con una masa de tejidos blandos y una lesión asociada a nivel de la estructura ósea. En estos días la evaluación inicial suele incluir la radiografía como el estudio inicial y la resonancia magnética usualmente tiende a ser el examen en segunda línea en la medida en que puede ofrecer la mejor descripción de estructuras de los tejidos blandos y la relación con la masa o estructuras neurovasculares. ¿Qué características imaginológicas nos pueden ayudar entonces a establecer las posibles diagnósticos diferenciales en este caso en particular? ¿Algún otro de los compañeros que nos quiera leer la radiografía propiamente y describir las características de la lesión? Digámosle a Viviana. Vivi, por favor, nos ayudes a leer la radiografía. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces tenemos una radiografía de la rodilla izquierda en la que vemos entonces una lesión que es ovalada con unos bordes, una lesión lítica de la unión metadiafisiaria distal del fémur. Vemos que es una lesión ovalada con bordes esclerosos, no veo que haya compromiso de la cortical, no veo aquí reacción perióstica, pero sí veo pues que los bordes están muy esclerosos, lo que habla de un proceso pues como más crónico. No veo pues como, ah bueno, y está ubicada en la parte posterior, como en la cara posterior del fémur. Y importante aquí notar pues el edema que tiene en los tejidos blandos y la masita que vemos ahí en el muslo, pues que se asocia pues como con la clínica. Ya, eso es como lo que veo. Muchas gracias. Entonces, el diagnóstico diferencial de la mayoría de lesiones óseas primarias se va a reducir significativamente con base en las características de la radiografía simples, basados en diferentes tipos de factores que tenemos que entrar a analizar, como son la localización de la lesión, la tasa de crecimiento y con respecto a la tasa de crecimiento, especialmente la presencia o el tipo de márgenes y el patrón de destrucción ósea que tenga, la extensión a los tejidos blandos, la reacción perióstica y la matriz como tal de la masa. Como regla general, una lesión ósea se puede clasificar con respecto a estas características como no agresiva o agresiva según lo que estemos viendo en la imaginología. Entonces, con respecto a la localización, particularmente el diagnóstico diferencial se va a empezar a reducir de entrada y en el escenario del paciente pediátrico, en el caso del niño básicamente hay que pensar que ciertas localizaciones dentro del segmento óseo pues nos pueden ayudar a pensar en ciertos tipos de diagnósticos, como son lesiones líticas a nivel de la epífisis que pueden incluir desde osteomelitis o abscesos, pero también con droblastomas, menos comúnmente vemos granulomas eosinófilos o quistes óseos aneurismáticos en esta localización. A nivel de la región diafisiaria en un paciente, pues hay que pensar en lesiones como displasias fibrosas, osteoma, osteoide, quiste óseo, aneurismáticos y lesiones patológicas malignas, como es el sarcoma de Ewing y a nivel de la región metafisiaria, donde posiblemente digamos que la lista de diagnósticos diferenciales sea más extensa en función de la tasa de recambio óseo más alta, pues en los niños incluye osteocondromas, fibromas nosificantes, también pensamos en osteomelitis, patologías de etiología infecciosa, quistes óseos y granuloma eosinófilo como parte de los diagnósticos más importantes. Acá vemos por ejemplo en este caso pacientes o imágenes donde vemos la localización de las imágenes a nivel de la región metafisio-epificiaria en la primera imagen compatible con un tumor de células gigantes y en la otra vemos una lesión completamente diafisiaria compatible con un quiste óseo unicameral o en este tipo de imágenes por ejemplo, en femur distal y también en la nivel del húmero donde vemos pues también imágenes con ciertas distribuciones en cuanto a los segmentos óseos específicas y que son características casi de este tipo de lesiones. En el caso del paciente del caso que estamos presentando entonces tenemos un paciente que tiene una lesión ósea radiolúcida que está localizada en la región metafisiaria del femur distal y puede empezarnos a dar pistas sobre las posibles etiologías de la enfermedad. En cuanto a la tasa de crecimiento digamos que se puede evaluar entonces como dijimos mediante la presencia de márgenes, la caracterización de márgenes y la morfología de la destrucción ósea en las radiografías. Generalmente percibir una lesión lítica depende en gran medida pues del contraste con la arquitectura ósea circundante básicamente y es más probable que se detecte una lesión destructiva dentro del bolso esponjoso a medida que va rompiendo pues como todo el patrón trabecular adyacente. Entonces tenemos diferentes tipos de lesiones como son las lesiones geográficas, las lesiones digamos permeativas o las lesiones con un patrón de apolizamiento como los diferentes tipos de lesiones con respecto al componente de destrucción ósea que podemos entonces identificar básicamente. Entonces las lesiones básicamente geográficas pueden ser subclasificadas en diferentes tipos. Tipo 1A básicamente es una tasa de crecimiento más lenta, se consideran usualmente benignas. Las lesiones como en este caso vemos al lado izquierdo, vemos un paciente con un osteolastoma y vemos una lesión geográfica que digamos tiene unos márgenes definidos, continuos, es una lesión digamos que tiene un márgen esclerótico en este caso un poquito más pequeño y que nos sugiere fuertemente características de benignidad. En tanto que en la imagen de la derecha vemos un paciente que tiene un diagnóstico de osteosarcoma, una lesión mucho más agresiva con un patrón pues de digamos de una lesión permeativa con un patrón de mayor agresividad, mayor destrucción de todo el entramado trabecular de la estructura ósea circundante y va a ser también subestido de una lesión de mayor malignidad básicamente. En el caso del paciente que estamos presentando el día de hoy vemos que tiene una lesión de características geográficas bien definida con unos bordes o unos márgenes continuos con un área o una zona de transición esclerótica relativamente gruesa que básicamente nos habla del tipo de respuesta del hueso nativo circundante a la lesión y que sugiere un patrón o una tasa de crecimiento lento sin una destrucción importante o alteración del entramado trabecular circundante a la lesión como tal. La reacción perióstica básicamente se produce por la formación de hueso nuevo cortical y la activación de los osteolastos en la superficie como tal del hueso. Es un reflejo básicamente de la agresividad de la lesión, de la intensidad, de la duración de la lesión y digamos que la configuración de esta reacción perióstica nos puede también ayudar a pensar o sospechar una lesión mucho más agresiva. Pueden clasificarse como lesiones o reacciones periósticas continuas o interrumpidas y hay diferentes subtipos en cada uno de estos dos tipos de patrones de reacción perióstica. La reacción perióstica no va a ser específica una lesión en particular pero generalmente como dijimos indica actividad. Cuanto más interrumpida sea la reacción perióstica o cuando usted la vea más compleja con patrones de mayor complejidad, mayor va a ser la actividad biológica y posiblemente mayor va a ser la agresividad de la lesión. En este caso tenemos un paciente que no presenta una reacción perióstica realmente, o sea que no nos habla de una lesión con digamos una agresividad y una intensidad en cuanto a la actividad biológica importante como tal. La matriz básicamente nos habla básicamente si es una matriz chondroide o si es una matriz osteoide dependiendo de las características y el patrón pues que vemos básicamente en las radiografías con respecto a la lesión, el patrón de osificación de la lesión y también nos pueda ayudar a reducir diagnósticos diferenciales. En última instancia la extensión al tejido blando, evidente una radiografía que pueda ayudarnos también a detectar este tipo de alteraciones aumenta la probabilidad de que la lesión sea maligna. Hay algunas excepciones pues en tumores benignos que son localmente agresivos pero que son en términos generales benignos como es el caso del tumor de células gigantes o el quiste óseo aneurismático que puede provocar un adelgazamiento severo de la cortical adyacente haciéndose, haciéndolo pues invisible en las imágenes radiográficas y distorsionando las estructuras del tejido blando adyacente. Pero las lesiones que generalmente muestran un componente de tejido blando casi siempre incluyen metástasis o sarcomas óseos primarios, aunque la afectación de tejidos blandos también puede observarse en casos de procesos de etiología infecciosa como la osteomielitis. Entonces en el caso del paciente entonces vemos básicamente que hay una distorsión de las densidades en los tejidos blandos circundantes, hay un aumento del volumen que nos habla pues de la masa y que se correlaciona con lo que estamos viendo clínicamente en este caso. Entonces ya teniendo un enfoque partiendo de la historia clínica, del anamnesis, del examen físico del paciente y un análisis inicial de estudios imaginológicos, cuáles serían los posibles diagnósticos a pensar en este niño de dos años sin antecedentes previos y sin una clínica particularmente florida. Es un paciente completamente asintomático aparte pues de la presencia de la masa digamos estable en ese momento. Entonces alguno de los compañeros nos puede contar de pronto qué pueden estar pensando en este paciente. Juan David Moreno, contanos vos qué pensás. Profe, buenos días. Por el grupo etario que encontramos el niño que es un niño menor de dos años no ha tenido alteraciones sistémicas importantes y la radiografía puede ser un absceso de brodípes, pudiera ser una osteomielitis pensando en el grupo etario que está el niño, pensaría yo. Listo. Entonces cuando tenemos hallazgos anormales en radiografías pues entonces ya empezamos a hacer una lista de posibles diagnósticos diferenciales incluyendo lesiones traumáticas, la infección como lo decía Juan David, la osteomielitis en nuestro país digamos es el diagnóstico más frecuentemente interpretado como tumor o neoplasia, una lesión tumoral propiamente y otras causas como son enfermedades metabólicas, trastornos circulatorios o enfermedades hereditarias pero ya pues obviamente también dependiendo del grupo etario y la población que estemos estudiando para poder reducir los diagnósticos diferenciales. Entonces en ese orden de ideas hay una serie de diagnósticos que podríamos tener en consideración en este paciente basados en los hallazgos al examen físico y en las radiografías dentro de los cuales la histiocitosis podría considerarse como parte de los primeros diagnósticos diferenciales a pensar en este paciente. Es una enfermedad rara del sistema monocítico macrófago la sintomatología y la histiocitosis es extremadamente amplia y está asociada con la formación de varios tejidos e infiltraciones en los órganos por parte de células vendríticas. La enfermedad pues tiene diferentes subtipos en cuanto a su clasificación donde se puede clasificar como un granuloma eosinofílico, la enfermedad de Hans Schuller-Christian y la enfermedad de Lerner-Swipe. Digamos que la forma más frecuente o la forma más común de la enfermedad donde digamos que hay un compromiso sistémico de afectación de un solo sistema compromete en el 80% de los casos los huesos, compromete el esqueleto, hay una infiltración, hay un proceso inflamatorio a nivel de la estructura ósea. Puede afectar cualquier hueso pero existe una predilección en el esqueleto axial y en más del 50% de los casos las afecciones se presentan predominantemente a nivel de huesos planos, particularmente lo que son cráneos y la pelvis. En los huesos largos el fémur particularmente es el más afectado y a nivel de la columna vertebral digamos que uno de los hallazgos típicos o clásicos es la vertebra plana. Según el subtipo de enfermedad pues afecta a niños usualmente menores de tres años en el caso de la enfermedad de Lerner-Swipe o más de tres años en el caso de la enfermedad de Hanschuler-Christian. Entonces básicamente desde el punto de vista radiológico generalmente se muestran imágenes osteolíticas, suelen tener cierto patrón digamos de permeatividad con márgenes mucho más agudos y es conocida como la gran imitadora en la medida en que puede asimilar múltiples lesiones y el diagnóstico diferencial pues entre ellos incluye la osteomelitis, lesiones malignas o hematológicas como leucemia, linfoma, displasias fibrosas o tumores malignos como el sarcoma de Ewing. Generalmente la cortical tiende a adelgazarse, a expandirse, a destruirse, puede tener reacción perióstica asociada. Generalmente las lesiones son más metafisiarias, usualmente no atraviesan la fisis y a nivel metafisiario tienden a tener una ubicación mucho más central. Como dijimos las lesiones típicas o clásicas son las lesiones líticas a nivel del cráneo y la vértebra plana en este tipo de patología. El fibroma nocificante también surge como un diagnóstico posible en este paciente, partiendo casi que exclusivamente de los hallazgos imaginológicos, básicamente es una patología del tejido conectivo asociado a una osificación disfuncional, sin embargo suele ser más frecuente entre los 5 y los 15 años. Los pacientes son igualmente asintomáticos, generalmente se presenta como hallazgos incidentales, la localización más común suele ser el fémur distal y usualmente a pesar de que ocurren durante la infancia, rara vez se presentan después de los 20 años en la medida en que las lesiones o la mayoría se van a resolver solas y generalmente durante la adolescencia. Entonces, digamos que con respecto al grupo etario posiblemente este no sea un diagnóstico a tener tan en cuenta en este paciente. Los teomosteoide son neoplasias benignas, formadoras de hueso, caracterizadas por la formación de una matriz osteoide directamente por las células tumorales. Es mucho más común también en pacientes entre los 5 y los 25 años. El 50% de las lesiones son más metafisiarias que sí a fisiarias, usualmente fémur y tibia y que desde el punto de vista clínico clásicamente se acompañan de un dolor local, es un dolor predominantemente nocturno y que típicamente o clásicamente tiende a mejorarse con la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Generalmente desde el punto de vista imaginológico son lesiones que tienen digamos un área central que es conocida como el nido rodeada por un tejido esclerótico denso. Básicamente es una lesión solitaria y desde el punto de vista radiológico los rayos X simples generalmente nos revelan las características y la tomografía suele ser el estudio elegido para poder visualizar mucho mejor la posición anatómica. Generalmente son de base cortical a diferencia de otras patologías y es una característica importante. Generalmente en este caso como lo estamos viendo pues posiblemente no corresponda con muchas de las características del paciente que tenemos en el caso clínico y no sea un diagnóstico pues diferencial digamos que pueda tenerse en cuenta hasta el final del proceso del enfoque del paciente. Los quistes óseos, especialmente el quiste óseo aneurismático usualmente surgen, se presentan principalmente a nivel del fémur, le latirian los niños, generalmente tienen una posición más metafisiaria excéntrica, pueden llegar a acompañarse en algunos casos al ser una lesión localmente más agresiva de masas expansibles o la presencia por lo menos de distorsión de los tejidos blandos circundantes. La mayoría de todos ellos se presentan en pacientes jóvenes menores de 75 años y la resonancia magnética pues nos va a revelar la presencia de tabiques internos y niveles líquido-líquido como parte de las características típicas pues de este tipo de lesión mostrando pues la presencia de componentes sanguíneos sólidos dentro de áreas quísticas de la lesión como tal. Si pensamos que el paciente pueda tener un tumor maligno en este caso sobre todo cuando partimos del hecho de que es un cuadro digamos con una masa de gran tamaño o una masa de un tamaño al menos considerable pues digamos que se nos puede venir a la cabeza la sospecha de un diagnóstico de un osteosarcoma o un sarcoma de bien en pacientes en la población infantil. Sin embargo ambas lesiones son mucho más frecuentes en la segunda década de vida aunque pueden presentarse pues en cualquier momento. Usualmente tienden a afectar más sitios de recambio óseo rápido especialmente el caso de los osteosarcoma como son las áreas metafisiarias. Se acompañan ambos frecuentemente de dolor asociado, hinchazón de masas palpables que nos pueden ayudar pues a pensar en este diagnóstico o a sospechar un momento determinado en pacientes con masas asociadas a lesiones óseas. En el caso de los osteosarcoma afecta predominantemente huesos largos y particularmente la región metafisiaria mientras que el sarcoma de bien es más frecuente en huesos o es digamos de forma igualmente distribuida en huesos planos y huesos largos afectando más la región diafisiaria o metafisio-diafisiaria cuando afecta a huesos largos. Pero es importante tener en cuenta que son lesiones con características mucho más agresivas desde el punto de vista radiológico como lo estábamos mencionando anteriormente con respecto al compromiso y la destrucción ósea, la afectación cortical y la reacción perióstica asociada. Entonces pues básicamente es un diagnóstico diferencial pero que en este caso pues no concuerda en muchos de los aspectos. Y finalmente la infección es importante tenerla siempre en cuenta como un diagnóstico diferencial especialmente en estas lesiones que muestran comportamientos en los cuales uno puede cuestionarse en el momento de entrar al diagnóstico diferencial. Presentan desafíos, muchas veces los procesos infecciosos van a ser difíciles de reconocer y de localizar tempranamente y hay que tener un alto índice de sospecha diagnóstico. En el caso de la osteomelitis pues el dolor óseo inexplicable, el compromiso, la sintomatología sistémica en los pacientes con la presencia de fiebre pues básicamente nos hacen pensar en un proceso infeccioso hasta que se demuestre lo contrario básicamente. Sin embargo hay ciertos subtipos de infecciones a nivel de la estructura osteoarticular que pueden tener un curso diferencial, un curso un poco más insidioso e indolente. Muchos pacientes pueden presentarse de forma sintomática y eso hace que el diagnóstico sea mucho más difícil de esclarecer. En este contexto y en este escenario tenemos la osteomelitis subaguda como un cuadro clínico que se presenta de forma insidiosa en comparación con la osteomelitis aguda. Usualmente los pacientes carecen de una sintomatología tan florida o tan grave como el paciente con una infección osteoarticular activa como tal, lo que hace que se dificulte y que se retrase el diagnóstico en estos pacientes. Generalmente las tasas de retraso son aproximadamente de dos semanas básicamente. Entonces los síntomas como dijimos son mínimos. Generalmente los pacientes no cursan con fiebre o si tienen una elevación de la temperatura es una elevación muy leve si es que está presente. El dolor puede ser leve a moderado, puede ser uno de los signos pues que nos ayuden a orientar un diagnóstico en un momento determinado pero los pacientes pueden ser también completamente asintomáticos. En cuanto a paraclínicos, la elevación de reactantes de fase aguda usualmente la BSG puede estar elevada hasta en un 50% de los pacientes, sin embargo no hay leucocitosis y no hay elevación de los marcadores inflamatorios importantes y los hemocultivos solamente tienden a ser positivos en aproximadamente en un 30-40% de los casos con un rendimiento de cultivos directos de la lesión de un 60% donde en la mayoría de los casos cuando hablamos de patología bacteriana del estafilococcus aurus es el patógeno más frecuente. Una de las características es que los cambios radiográficos que posiblemente no se vean en un primer momento en una osteomelitis aguda, especialmente en las primeras dos semanas, posiblemente en un paciente con osteomelitis aguda sea mucho más frecuente que los encontremos. En este orden de ideas, el absceso de Brody surge básicamente como una de las lesiones características y que pueden ser evidentes durante las etapas de la osteomelitis aguda o crónica. Básicamente aparece como una lesión lítica con un borde esclerótico, pero puede tener una apariencia que puede también ser muy marcada. La resonancia magnética surge también como uno de los estudios que nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico diferencial y caracterizar mucho mejor este tipo de lesiones y distinguir la osteomelitis de otras lesiones especialmente tumorales. Especialmente cuando no tenemos antecedentes de trauma, cuando no tenemos enfermedad sistémica y cuando no tenemos una infección localmente activa, hace que sea mucho más difícil poder diferenciar un absceso de Brody de una lesión tumoral y en este contexto la resonancia puede ser un diagnóstico o puede ser un estudio de diagnóstico muy útil. El diagnóstico de la osteomelitis su aguda usualmente se establece mediante una biopsia, un cultivo, el material purulento como tal no siempre se puede obtener de la biopsia, pero el tejido de granulación es un hallazgo frecuente, como dijimos. Y además de los cultivos, pues en el tejido involucrado se va a necesitar pues como tal la biopsia y es lo que define la situación clásica para cual aplicaría pues como esta frase que cultivar todos los tumores y observar todas las infecciones para poder tener un panorama más amplio de la lesión. No existe realmente pautas definitivas para el diagnóstico ni el tratamiento de los casos de osteomelitis subagudas. El tratamiento recomendado, digamos, subaguda parte del hecho de tener un cultivo muchas veces positivo que implique el drenaje, la extirpación de la lesión, el tratamiento antibiótico durante seis semanas, también hay controversias con respecto a la duración del manejo. Muchos autores prefieren el manejo quirúrgico estas lesiones con fines tanto diagnósticos como terapéuticos. Sin embargo, algunos autores inclusive pueden sugerir el tratamiento con éxito de esos pacientes solamente con antibióticos y la recomendación de la biopsia o el desbriamiento solamente reservada en los casos en que no responden a un esquema de antibióticos inicial o que muestran características desde el punto de vista radiológico de mucha más agresividad. Entonces es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. Entonces en este caso solicitarían de pronto un estudio adicional ya teniendo en cuenta posiblemente una lista de diagnósticos diferenciales, teniendo en cuenta la clínica y las imágenes de este paciente. Sería pertinente de pronto pedir un estudio adicional a alguno de los compañeros. Daniela Orrego, vos así concreta, ¿qué le pedirías? Hola, buenos días. En estos pacientes, en este paciente en particular, no me acuerdo si ya como se dijo, como eran los paraclínicos del laboratorio, que creo que fueron normales en este caso. Y sería importante, pues el hecho de que tiene tanta de mantegida blanda y la masa, de pronto sería útil tomar una resonancia magnética para caracterizar mejor la lesión, aunque con todo lo que lo demostrajo José, se parece mucho a una lesión por infección Bueno, bien, entonces estudios imaginológicos adicionales. Usualmente tenemos otras opciones disponibles. Uno pensaría también en una ecografía en un primer momento. Usualmente tiende a estar más reservada para masas superficiales y nos puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales entre masas quísticas y sólidas y con frecuencia lesiones más benignas. Y la tomografía, si bien la utilización de la taca ha disminuido en la medida en que el papel de la resonancia juega, digamos, mayor o cobra mayor relevancia, puede ser útil especialmente para caracterizar patrones de mineralización como tal. Usualmente en la tomografía, patrones similares a nubosidades hacia el centro de la lesión o virus merilado pueden sugerir un patrón más de una matriz osteoide, mientras que las calcificaciones en anillos suelen sugerir más lesión de tipo chondroide. Pero definitivamente la resonancia magnética surge como el, digamos, el estudio o la siguiente modalidad de estudio diagnóstico para evaluar este tipo de pacientes con lesiones óseas y especialmente con ciertas características como es la presencia de una masa expansible al tejido circundante, que es lo que en este caso posiblemente puede alertarnos más allá de las características propias de la lesión en la estructura ósea. La resonancia magnética es altamente sensible, demuestra con precisión la ubicación anatómica de la masa, la relación con estructuras vasculares, proporciona en detalle pues el contraste con los elementos del tejido blando, lo que es grasa, músculo, hueso y es la técnica más sensible para detectar lesiones a nivel de la médula ósea. Entonces es posiblemente el estudio de lesiones si el paciente tiene síntomas localizados, persistentes a pesar de hallazgos radiológicos anormales o indeterminados. Entonces en este caso, en este paciente se solicitó una resonancia magnética. Estos fueron los resultados, algunos de los cortes donde podemos ver la lesión a nivel de la estructura ósea y la expansión de la masa hacia los tejidos blandos circundantes. Entonces en este caso se reporta entonces una lesión en metáfisis distal del fémur compatible con un absceso de Brody, fue la lectura oficial de la resonancia, con trayecto que sobrepasa la fisis distal y compromete el cartílago epificiario y el centro de dosificación secundario, además con defectos corticales sobre todo en la región posterior de la metáfisis y un trayecto sinuoso que comunica el absceso con el tejido celular subcutáneo en la cara medial o del muslo con la formación de la colección pues que se describe. Entonces ya con este resultado la resonancia se establece un diagnóstico de una osteomelitis subaguda y la conducta que se toma con este paciente es llevarlo a cirugía, llevar a cabo un drenaje, un desbredamiento y la toma de los correspondientes estuos. Estudios para biopsia y cultivo. Se realiza entonces el 4 de julio el procedimiento, resección de la masa en el muslo, se toman los cultivos pertinentes donde podemos ver pues como tal las imágenes de la secuencia pues de la resección de la masa, se toman tanto muestras para estudios anatomopatológicos del fémur y del tejido, así como estudios de cultivo para anaerobios anaerobios y para micobacterias. Estas son las imágenes entonces posteriores o el control radiológico después de la extirpación de la lesión tumoral donde vemos pues ya básicamente que se pierde pues como toda esa distorsión inicialmente y ese aumento del volumen en los tejidos blandos circundantes. El reporte del cultivo óseo y de la secreción fue negativo para patógenos bacterianos anaerobios y con el resultado pendiente de los cultivos para micobacterias y la patología se decide entonces en este paciente dar alta, iniciar un manejo antibiótico para completar un esquema de tratamiento durante un mes y movilizar al paciente y citar revisión por consulta externa con los resultados de los otros estudios pendientes. Hasta el momento se tiene un reporte verbal de la patología donde se describe una inflamación granulomatosa que hace edificante, alta sospecha en este caso de una infección por tuberculosis. Las tinciones especiales fueron también negativas posteriormente, sin embargo pues hay una fuerte sospecha de que sea el agente causal en este paciente y a modo de esquematización y de resumen del enfoque de este paciente entonces tenemos un paciente en un grupo otario específico, dos años sin antecedentes previos, una masa indolora en rodillas izquierdas, una masa estable de un año de evolución que por las características uno podría pensar que no tiene un comportamiento de tanta agresividad más allá del tamaño de pronto limítrofe de la lesión, ausencia de síntomas sistémicos, una lesión ósea solitaria asociada a la lesión en tejido blando tampoco tiene características de agresividad y tenemos una resonancia como el estudio de extensión digamos más sensible para poder caracterizar y diferenciar especialmente cuando pensamos en tumores versus patología infecciosa donde nos reporta características compatibles con un absceso de droid en el escenario de una posible osteomielitis o agudas con estudios de patología sugestivos de una osteomielitis por tuberculosis. Muchas gracias. Juan José, muchísimas gracias. Hiciste un panorama y creo que es la mejor forma de que aprendamos ante una situación clínica poco frecuente con características que nos hacen pensar en muchas de las patologías que mencionaste pero como un análisis que quita unos minutos puede llevar a que el enfoque y manejo de estos pacientes sea el más apropiado. No sé si habrá preguntas o comentarios. Adiós. Adiós.